Bien, hoy vamos a ver cómo construir funciones, pero ya dentro de un programa. Las funciones que vamos a ver ahora van a ser cómo convertir temperatura desde grado Celsius a grado Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Entonces lo primero que hay que hacer es arriba, generar un espacio, porque las funciones tienen que ir primero y después los programas. Entonces yo ya las tenía preparadas, así que simplemente las voy a copiar, las voy a pegar, perdón. Y entonces aquí tenemos funciones. Primero son las funciones y después es el programa. Bien, todas las funciones, como ya se había dicho en algún momento, parten con la palabra DEF. Entonces DEF, que es la definición de funciones. Después viene el nombre. El nombre tiene que ver con el resultado que entrega la función. Por ejemplo, nosotros teníamos la función int, que entregaba un entero. Entonces en este caso, la función Celsius entregará grado Celsius. Acá tenemos la función Fahrenheit, que entregará grado Fahrenheit. Vamos a la función Celsius. La función Celsius, por ejemplo, ingresa una temperatura en grado Fahrenheit. Le aplicamos esta fórmula y tenemos la temperatura en grado Celsius. Y return, temperatura TC, que es la temperatura en grado Celsius. La función Fahrenheit, por su lado, lo mismo, recibirá como entrada, estos se llaman parámetros de entrada, TC. A TC, a TC le aplicamos esta fórmula y tenemos como resultado TF, es decir, la temperatura en grado Fahrenheit. Y se retorna, se regresa el TF. Este TF, entonces, es conocido como parámetro de salida. Entonces, este que está aquí es parámetro de entrada y este es parámetro de salida. Bien, tenemos ahora, entonces, nuestro programa, que era para convertir grados de temperatura. De la misma manera, ingresamos el tipo de conversión. Si esta es la entrada, entonces convertimos, pedimos la temperatura en grados Celsius y la transformamos en Fahrenheit. Entonces, decimos ahora que Fahrenheit va a ser simplemente Fahrenheit de TC. Y, de la misma manera, si este es el resultado, C igual a FC, entonces ingresamos la temperatura en grados Fahrenheit. Y la temperatura en grados Celsius, entonces será Celsius TF. Bien, entonces, de esa manera, estamos utilizando funciones y ahora ya no necesariamente tenemos que conocer la fórmula. Bien, ahora ustedes dirán, ah, claro, pero tengo que saber acá que las variables son TF. Pero no, estas que están acá, se conocen como variables locales. Estas variables tienen sentido solamente acá. Y estas variables, el TC y el TF, en este caso, son variables locales. Y estas que están acá, son otras TC, otras TF, que son las variables globales. Entonces, por ejemplo, simplemente aquí yo voy a colocar, por ejemplo, este que va a ser, va a ser la diferencia, este va a ser X, este va a ser Y, por ejemplo. Y entonces aquí yo tendré que retornar Y. Lo mismo acá, voy a colocarle X. Ahí voy a colocar Y. Y acá retornaré Y. Y eso, eso, esto. Se fijan, estas variables son completamente distintas a estas que están acá. Veamos cómo funciona esto, entonces. Run. Porque hice las modificaciones. Y me dice, tipo de conversión de TF, perdón, CF de Celsius a Fahrenheit, ingresa la temperatura en grados Fahrenheit, 20 grados Celsius, perdón, y me dice que 20 grados Celsius equivalen a 68 grados Fahrenheit. De la misma manera, si yo ingreso la temperatura en grados de Fahrenheit a Celsius, me dice ingresa la temperatura en grados Fahrenheit, le digo 32 Fahrenheit, y me dice 0 grados equivalen a 32 grados Fahrenheit. Bueno, espero que les haya servido este video para que puedan hacer ahora sus propias funciones.